En el Frente Amplio hay una corriente importante a favor de la firma de este tratado. Pero me gustaría decir algo más general. La apertura del Uruguay al mundo es un lineamiento estratégico fundamental para el país. Es absolutamente esencial. Y por eso el programa del Frente Amplio es un programa aperturista. Aprobado por un Congreso. Sin embargo, en el Plenario Nacional de ayer triunfó una moción que no tiene el mismo carácter aperturista que tiene el programa del Frente Amplio. Se aprobó una moción que establece restricciones. Ya no a la firma con Chile, sino a la firma de tratados de este tipo con cualquier país o con cualquier bloque. O sea, como que se imponen o se pretenden imponer criterios que en materia de negociación internacional son maneras de establecer dificultades para que esos acuerdos se realicen. Y por eso yo lamento la resolución que se tomó ayer, no sobre el tratado con Chile, sino sobre los criterios para negociar. Uruguay no puede salir al mundo a negociar imponiendo criterios, diciendo yo negocio solo sobre estas bases que les doy a conocer a ustedes. Como si hubiera un formato uruguay para hacer tratados con el exterior. Y eso lo lamento profundamente porque es una dificultad. Porque obviamente cuando se sale a negociar un tratado, uno trata de que tenga el contenido más importante y positivo para el país y lo examina. Pero no puede salir a imponerle al otro criterios inflexibles como los que aprobó ayer el plenario nacional del Frente Amplio. Y después lamento que en primer lugar se esté discutiendo el tratado con Chile en un plenario nacional. A mí me parece que el tratado con Chile es una herramienta propuesta por el gobierno a la luz del programa del Frente Amplio que tendríamos que aprobar todos los Frente Amplistas. En primer lugar porque nuestro presidente de la república puso su firma, ¿verdad? En ese tratado. Y en segundo lugar porque la presidenta de Chile en ese entonces puso su firma, los dos poderes ejecutivos presentando este proyecto de tratado de libre comercio. Y nosotros no podemos negarnos con argumentos muy débiles, absolutamente débiles, que tienen mucho que ver con la primera discusión a la cual me referí, negarnos a firmar este tratado. Yo espero que seamos sensatos en primer lugar. El plenario pasó un cuarto intermedio que no sé cuándo se levantará. Pero espero que haya en el parlamento las voluntades necesarias y aparentemente las hay para ratificar el tratado. ¿Votos del Frente Amplio más allá de la decisión del plenario? No hay mandato del plenario en absoluto. Eso quizás sea lo mejor o lo más destacable en términos positivos acerca del plenario que se realizó ayer. Hasta ahora no hay mandato obligatorio, lo cual sería a mi juicio extraordinariamente negativo si ocurriera. Hay quien dice que como un gobierno electo por un millón de voluntades puede estar mandatado por un plenario donde votaron 100.000 personas. Bueno, yo creo que lo que importa es el programa, como bien está implícito en la pregunta, ¿verdad? El programa del Frente Amplio, que lo aprobó un congreso al final del periodo anterior y al comienzo de este periodo, es un programa aperturista. Y por eso entiendo que nosotros nos deberíamos haber atendido a lo que establece el programa del Frente Amplio, aprobado por un congreso que sí es representativo de las voluntades que votaron al Frente Amplio.